Este miércoles 29 de junio de 2022, esta es la información en Horacero.mx En las primeras 25 semanas del año, Veracruz acumuló 19 casos de muerte materna. 13 corresponden a mujeres que recibían atención en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud. 14. En la entidad veracruzana se esperan lluvias con intervalos de chubascos en las regiones montañosas y las cuencas de la porción sur del estado, mientras que en el resto de la entidad se prevén lluvias escasas o lloviznas. 15. En La Mancha, municipio de Actopan, esperan la llegada de las aves migratorias. El Instituto de Ecología prepara un festival de humedales. 15. Ante la destrucción que presenta el asfalto, los vecinos de la colonia 6 de enero de Calapa se organizan para realizar trabajos de bacheo. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx